El diputado, el exdiputado, el exdiputado Renberto Calani manifestó pues que el MAS y PSP se equivocó se equivocó al no elegir a Eva Copa como candidata para la Ciudad del Alto quien hoy, ahora pues, lidera y ya nadie puede dudar de su liderazgo allá pues en la Ciudad del Alto no se olviden que en esta última encuesta de Ciesmore Eva Copa puede aparecer con el 66% de aceptación la verdad, una aprobación muy alta y yo he dicho claramente y lo vuelvo a recalcar Eva Copa no solo va a ganar con el 66% Eva Copa va a superar el 70% de aceptación entonces hoy la verdad que Rumberto Calani un tipo, pues Rumberto ha sido siempre la característica que tiene el exdiputado Rumberto Calani es un tipo que siempre dice las cosas como son y yo creo que así tiene que ser cuando algo se equivoca, algo sale mal, hay que decirlo y Rumberto ha sido claro ha dicho Eva Copa nos va a ganar pero aquí hay responsabilidad de la dirigencia nacional por la mala decisión yo creo que la verdad aquí les faltó esto se decía Eva Copa no se olviden que es uno es uno de los pocos personajes que se enfrentó a la dictadura y ella puesta las últimas consecuencias no quería alejarse del MAS y PSP ella buscaba de como dé lugar le dieran una oportunidad para gobernar su pueblo entonces lamentablemente yo no sé qué hubo acá yo creo que más que un tema de no llevarla creo que aquí hubo celos para mí aquí hay celos políticos y es por ello lamentablemente pues en la ciudad del alto existe dirigentes que se han empernado en el poder que están muchos años dentro de los cargos y prácticamente manejaron todo acá manejaron todo para buscar de sacar a Eva Copa en colusión con los dirigentes nacionales y hoy la verdad que tiene que asumir su responsabilidad porque hoy Eva Copa pues es indudable ya nadie puede dudar de su liderazgo y Eva Copa va a ganar desde lejos en la ciudad del alto y esto pues debilita debilita los intereses que pueda tener el MAS y PSP pero así están las cosas así están las cosas y Remberto Calani ha sido claro ha hecho sentir su malestar porque la verdad considera que las cosas debió manejarse de otra manera vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el ex diputado Remberto Calani Sí, bueno, hay que considerar que la hermana Eva no ha hecho trabajo político ahora ha hecho trabajo político antes y también viene en representación de la, estaba en representación de la UPA de la universidad eso nos refleja que en estos momentos ella tiene este apoyo y cuando se ha decidido más que todo en el tema de la elección de nuestros representantes en el alto se ha mostrado directamente una debilidad en la decisión de estos compañeros de la dirección nacional y esto hace hoy día muestra directamente revisando las encuestas que la hermana Eva Copa nos va a ganar en estas elecciones al margen de que directamente toda la población le está apoyando sabemos que hay organizaciones también sociales del alto que están apoyando esta estructura política más que todo a la persona como es la hermana Eva que ha sido asambleísta junto con nosotros lo que sí estamos viendo es que la voluntad del pueblo se va a expresar en las elecciones y eso se va a mostrar creo en estos momentos en esta elección última que se va a dar y esta debilidad la hemos visto y la hemos expresado siempre creo que se han equivocado los dirigentes de la nacional salvar esto va a ser difícil porque ya tenemos vamos a tener poca representación en el alto lo único que vamos a lograr tener yo creo a lo mucho unos tres o cuatro concejales a lo mucho en esta realidad y esto se va a ver en estas elecciones creo que es un error garrafal el haber cometido que la hermana Eva se vaya a otro partido ¿y qué se va a hacer? tal vez correrían funciones porque se ha denunciado de darse por parte de la nacional el tema de por qué han decidido estos nombramientos ya directamente se asume directamente como una decisión política pero hay contexto en el cual los compañeros no han podido observar esto no han visto lo que estaba ocurriendo en el alto no han sido no han observado lo que estaba pasando la representación que tenía la hermana Eva Copa creo que se han hecho llevar más por otros temas que no son lo político y eso es una debilidad dentro del instrumento creo que cuando se haga una evaluación a nivel de un empleado se va a observar esta realidad y esperemos que quien sea responsable de la pérdida del MAS en la ciudad del alto bueno asuma su responsabilidad si bueno hay que considerar que la hermana Eva no ha hecho trabajo político ahora ha hecho trabajo político antes y también viene en representación de la estaba en representación de la UPA de la universidad eso nos refleja que en estos momentos ella tiene este apoyo y cuando se ha decidido más que todo en el tema de la elección de nuestros representantes en el alto se ha mostrado directamente una debilidad en la decisión de estos compañeros de la dirección nacional y esto hace hoy día muestra directamente revisando las encuestas que la hermana Eva Copa nos va a ganar en estas elecciones al margen de que directamente toda la población le está apoyando sabemos que hay organizaciones también sociales del alto que están apoyando esta estructura política más que todo a la persona como es la hermana Eva que ha sido asambleísta junto con nosotros lo que sí estamos viendo es que la voluntad del pueblo se va a expresar en las elecciones y eso se va a mostrar creo en estos momentos en esta elección última que se va a dar y esta debilidad la hemos visto y la hemos expresado siempre creo que se han equivocado los dirigentes de la nacional salvar esto va a ser difícil porque ya tenemos vamos a tener poca representación en el alto lo único que vamos a lograr tener yo creo a lo mucho unos tres o cuatro concejales a lo mucho en esta realidad y esto se va a ver en estas elecciones creo que es un error garrafal el haber cometido que la hermana Eva se vaya a otro partido ¿y qué se va a hacer? tal vez correrían sanciones porque se ha denunciado de darse por parte de la nacional el tema de por qué han decidido estos nombramientos ya directamente se asume directamente como una decisión política pero hay contexto en el cual los compañeros no han podido observar esto no han visto lo que estaba ocurriendo en el alto no han sido no han observado lo que estaba pasando la representación que tenía la hermana Eva Copa creo que se han hecho llevar más por otros temas que no son lo político y eso es una debilidad dentro del instrumento creo que cuando se haga una evaluación a nivel de un empleado se va a observar esta realidad y esperemos que quien sea responsable de la pérdida del MAS en la ciudad del alto bueno asuma su responsabilidad y